Buenas tardes a todos y todas, la Asociación de Magistrales Chilenas, Machi, y personalmente como su presidenta, les damos la más cordial bienvenida a la conmemoración de nuestro séptimo aniversario y al seminario Conversemos una nueva constitución. Esta actividad se realiza con el objeto de generar espacios que surgen de cara a la consulta ciudadana que se realizará en los próximos días. Con el fin de difundir y dar acceso a la ciudadanía a este seminario, la actividad está siendo transmitida en directo a todo Chile a través de Facebook Live del Instituto de Estudios Judiciales y además contamos en esta oportunidad con intérprete en lengua de señas. Agradecemos la presencia de todas y todos quienes nos acompañan hoy, en especial a la señora Fiscal, Fiscala Judicial de la Corte Suprema, a la directiva de Machi y a nuestras expositoras, Verónica Undurraga Valdés, Amaya Alves Marín y Lidia Poza Matus. Asimismo saludamos muy especialmente a todas y todos quienes nos están viendo vía streaming. Bueno, para dar inicio a este conmemoración y seminario, cabe recordar que la Asociación de Magistradas Chilenas se funda en Santiago el 25 de octubre de 2013 por un grupo de juezas y jueces, funcionarios del Poder Judicial, consejeras técnicas, fiscalas del Ministerio Público, defensoras, quienes con mucho entusiasmo y también con una especial mística tuvieron la esperanza de visibilizar dentro del sistema de justicia las brechas y sesgos de género, así como capacitar y capacitarnos en este tema. Destaco la valentía y honestidad de quienes se atrevieron a constituirse como un referente de juezas, fiscalas, defensoras y abogadas feministas en un momento en que la temática no tenía el grado de visibilidad, conocimiento ni adhesión que hoy día ha logrado. Al contrario, éramos las que hablábamos a los hombres, las locas e histéricas, aquellas que no entendíamos que si queríamos igualdad debíamos demostrar nuestras capacidades y méritos. Pero con un discurso desde el derecho, especialmente el de los derechos humanos de la mujer, el principio de igualdad y no discriminación unido a un trabajo constante, una actitud de progresiva madurez, nos fuimos validando no solo al interior de la institución, posicionando el tema de género sobre la mesa, con autonomía e independencia, mostrándonos siempre abiertas al diálogo y la interacción con quienes no forman parte de nuestras ideas. Estos esfuerzos se han hecho visibles hacia afuera del sistema de justicia, logrando adhesión en ciertas causas, como la despenalización del aborto, el acoso sexual, el panel de profesionales que busca promover la paridad en los altos cargos. Asimismo, hemos actuado con oportunidad, aportando ideas creativas, como ocurre con el llamado amparo de género, para la defensa de aquellas socias que se vean afectadas por situaciones de acoso sexual. Mirando hacia atrás vemos cuánto hemos trabajado en seminario, en capacitaciones, en la organización de un máster de Derecho y Género, y también cuando fuimos al Tribunal Constitucional. En la actualidad, por cierto, no abandonaremos el momento histórico de ser protagonistas de una nueva Constitución, donde las mujeres estemos presentes como sujetos políticos, y por lo tanto como ciudadanas de pleno derecho. La corrección de esta ausencia es uno de los ejes centrales de nuestro trabajo, fundando como pilar del edificio constitucional el principio de paridad. Debemos enorgullecernos de cómo la Asociación de Magistradas Chilenas contribuyó al desarrollo de la actual institucionalidad en materia de género en el Poder Judicial, aportando su visión y observaciones críticas durante la elaboración de la política de igualdad de género y no discriminación de una manera propositiva, que enriqueció el debate dejando planteados nuevos desafíos que en el futuro debemos seguir abordando. Desde luego hay otros desafíos, un camino por recorrer, donde no debemos bajar la guardia, dispuestas a convocar, a persuadir con argumentos y consecuencias en el actuar. La transformación de la cultura no es cosa fácil, y más en el contexto de instituciones como la nuestra, en que la jerarquía y la autoridad se ha construido bajo símbolos, actitudes y un ejercicio patriarcal. Dar el siguiente paso solo es posible si dimos el anterior. Se construye siempre sobre el pasado, por eso es necesario recordar, traer a la memoria el paso dado hace siete años, puesto que sobre ese paso hemos podido crecer y avanzar. Ese encuentro de voluntades, esperanzas, ideas y anhelos de personas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, creó un vínculo vigoroso y persistente que ha sumado muchas otras voluntades. Es por ello que, iniciando este seminario, queremos celebrar y agradecer ese primer paso a las socias fundadoras, María Francisca Zapata García, Macarena Rebolledo Rojas, María Geraldina Irre Belmar, Fernando Guzmán Fuenzalida, Claudia Constanza Castelletti Font, Paola Díaz Urtubia, Eduardo Gallardo Frías, Carla Troncoso Bustamante, Lía Cabello Abdala, Silvia Pizarro Baraona, Jessica González Troncoso, Marisol Rojas Moya, María Carolina Herrera Cortés Monroy, Lidia Poza Matus, María Carolina Catepillán Lobos, Alejandra Monserrat Lobos Chamorro, y también a la consejera técnica, Cintia Poza Matus, a la defensora, Marcela Araya Acuña, y a las fiscales del Ministerio Público, Imai Ortiz Pulgar y Mitzi Enrique Pérez. Un aplauso a nuestras socias fundadoras. A continuación, las y los invitamos a escuchar a la socia fundadora, señora Lía Cabello Abdala, fiscala de la Corte Suprema. Tiene la palabra señora Lía. Gracias. 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 Y buenos días. Y gracias de nuevo por la invitación a recordar nuestro inicio. Aunque este puede ser, como todo nuestro movimiento y como diría Mafalda, un continuose de la empezose de anteriores generaciones de mujeres. Pero hoy día tampoco quiero dejar de manifestar mi alegría y reconocimiento a esta generación de mujeres. Y no digo solo a las mujeres, también le digo a los varones. Porque como ustedes escucharon nombres de varones entre los socios fundadores, ya ellos han puesto también su parte a los asuntos de género. Y para que estos tengan hoy día relevancia y sean reconocidos. Ya hoy día solo los más recancitrantes hacen bromas o murmuran, pero de ahí no están pasando. ¿Ya? Y eso, por Dios, ¿qué importa? La forma en que hoy las mujeres se manifiestan y afrontan su género, a mí me llena de emoción y de orgullo. Reconozco paladinamente que yo no me habría servido a hacerlo así. Pero bueno, el tema de género en el Poder Judicial no ha sido, ni es hoy día, tampoco un asunto fácil. Hemos avanzado mucho, pero no nos llamemos a engaño. Aún falta para que exista una verdadera paridad. Los pasos han sido progresivos. De juezas de menores a ministras de corte, de apelaciones. A fiscales de la Corte Suprema, que fue el primer paso en la Corte Suprema. Y después a ministras de la Corte Suprema. Hoy vamos camino a la paridad en el máximo tribunal. Existe un departamento de género en el cual Machis ha tenido bastante participación. Y se han establecido también políticas de género para los tribunales del país, que desde las otras instituciones nos miran como pioneros. Y han sido ampliamente reconocidos en nuestro departamento de género y en nuestras políticas de género. Y también se ha generado conocimiento de género hacia el interior del Poder Judicial. El número de juezas y funcionarias va en aumento. Es decir, tenemos mucho de lo que habíamos pedido. Hemos alcanzado importantes logros. Pero un grupo importante de juezas y jueces sostienen hoy, como lo hicieron en el pasado, sus antecesores y antecesoras, que no se necesitan políticas de género particulares. Porque dentro del Poder Judicial, eso lo dicen hoy día, como lo dijeron antes, siempre hemos tenido los mismos tratos que los hombres. Se ha sostenido que no habríamos alcanzado estos cargos debido solo a falta de nuestras capacidades personales o falta de dedicación al trabajo, porque nosotras privilegiamos la familia por sobre las labores judiciales. Hoy día aparece claro, y nosotros ya lo hemos puesto en el chapete, que no era así. Ya, que nunca lo fue. Cuando, por otra parte, cuando se planteó esta organización ligada a la Asociación de Magistrados, también se levantaron voces en el sentido que se podría producir una fisura en el movimiento gremial. Hoy se ha contatado que, por el contrario, Machi ha sido un importante aporte a las comisiones de la Asociación, sobre todo en los temas de derechos humanos. Ya antes del 2003, los movimientos femeninos habían empezado a caminar fuerte, ya nos habíamos robustecido. También con las reivindicaciones de las minorías sexuales, que también siempre habían sido invisibilizadas. Y la palabra de género empezó a entrar en el vocabulario. Tímidamente al principio, para ahora convertirse en un concepto potente que nos ha ido interpretando plenamente. Tal vez por eso, y porque ya habíamos tenido una mujer en la presidencia de la República, o porque ya habíamos logrado un mejor conciencia de género y de igualdad de la mujer, las Machi no fuimos tan duramente hostigadas como lo había sido la anterior organización de mujeres judiciales de los años 80. Ya no las olvidemos tampoco. Se prestó a burla, nos molestaron, nos hicieron bromas, nos trataron de locas. O sea, nos manifestaron un rechazo, pero no llegaron a los extremos que llegaron en los años 80. Siempre les ha molestado que las mujeres nos manifestamos con aspiraciones concretas, y además porque en esta organización integramos a otras colegas de otros órganos afines, como el Ministerio Público, la Defensoría, agregamos a un asistente social entre sus fundadores. En ese momento también nos reuníamos un grupo mayor de mujeres. Existían y compartían con nosotros colegas del ejercicio libre, que formaban parte de estudios jurídicos, o también del área privada. En fin, nos reuníamos, solidarizábamos, compartíamos, como muchas veces solo lo hacemos las mujeres. El término sororidad, yo creo que es el mejor, se adapta, el mejor manifiesta esta fraternidad que compartimos las mujeres. Desgraciadamente, después del trabajo, la misma actividad gremial nos llevó por derroteros distintos, pero creo y tengo la convicción que todas tenemos gratos recuerdos de los encuentros de esa época. Pero volviendo a lo logrado, y no es que yo sea una inconformista, creo que no obstante lo avanzado, estamos lejos del trato igualitario y de la paridad. Lo sostengo porque la paridad tiene que ver con números, pero también tiene que ver con calidad. Esto es ocupar los mismos cargos y que también, en su ejercicio, se reconozcan las diferencias. Creo que es la diversidad la que enriquece la función que desempeñamos y que ya es hora que se reconozca expresamente nuestras diferencias en la forma de trabajar y en las necesidades que ello conlleva. No estoy abogando por mejores condiciones en desmedro de los varones o de otros funcionarios. No, sino por una organización adecuada a estos tiempos que contemple la diversidad en las personas en la atribución de funciones. ¿Por qué pongo hoy día este tema? Porque el trabajo no presencial ha puesto del manifiesto una profunda desigualdad en la carga de trabajo entre hombres y mujeres. Algo que, por supuesto, no nos habíamos planteado, ni siquiera habíamos previsto y que nos ha golpeado a todas muy fuertemente. No es posible que una organización moderna, como pretende serlo el Poder Judicial, no contemple las situaciones que han hecho más dificultoso el trabajo de las mujeres. Que no busquemos soluciones reales para compatibilizar el trabajo del tribunal con las tareas propias del hogar y de la maternidad. También está pendiente el trato que se da a muchas colegas y trabajadoras de los tribunales. El acoso es una realidad permanente. Y a pesar de las campañas realizadas para que sea denunciado, sigue existiendo. Y muchos casos que han sido denunciados han terminado sin que se brinde real protección a las víctimas. Es un trabajo pendiente. Me avergüenzo que todavía los acosadores campeen sin sanción y que las víctimas sean más victimizadas y que incluso deban avergonzarse de haber denunciado. Sé que es un trabajo largo porque se trata de modificar no solo conducta, sino la forma de percibir los asuntos de género. Nos sentimos orgullosas por haber aumentado el número de integrantes mujeres en las Cortes de Apelaciones y en las Cortes Supremas. También sería interesante conocer cuántas de ellas estarían dispuestas a participar en nuestros afanes. Cuántas de ellas y de las que postulan a estos cargos tienen una sensibilidad frente a los problemas de género. Esto es, entre otros, a los temas de acoso, a los permisos pre y postnatales, por ejemplo. Yo no creo que las mujeres seamos especialmente competitivas entre nosotros, como quieren mostrarnos. En todo caso, no lo somos más que los hombres. Pero sí, lo que no hemos logrado es adoptar una solidaridad de género que sí tienen los varones. No es posible que las mujeres se molesten con otras mujeres porque se embarazan y piden permisos maternales. Que no solidaricen con aquellas que están siendo maltratadas o decididamente abusadas. No podemos desentendernos de esas realidades. No podemos encontrar excusas para el maltratador o el abusador. Espero que, machis, tengamos larga y fructífera vida. Que podamos seguir abriendo caminos para todas las mujeres. Incluso para aquellas que no creen en la necesidad de organizarnos. Pero es necesario hacerles saber que los logros obtenidos, como el mayor número de mujeres en los tribunales superiores y variados beneficios que se han obtenido en favor de las mujeres, no ha sido solo por capacidades personales. Lo que se ha logrado se debe a la organización y como machis han exigido la paridad, la condena de los abusos en todos los órganos del Estado y también en las organizaciones privadas. Sigamos adelante con fuerza y entusiasmo. Muchas gracias. Gracias, señora Lía, por sus palabras y por este aporte permanente a las ideas y actividades de nuestra asociación, nuevamente nuestra gratitud por ser una de las socias fundadoras y haber estado ahí en los primeros pasos que pensamos seguir replicando por mucho tiempo más y aglutinar a más mujeres en esta labor, en esta labor que todavía nos exige muchos desafíos. Así que, muchas gracias. Seguimos con nuestro itinerario académico. Bueno, sobre este tema, sobre el tema que viene. La democracia paritaria es un modelo de democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebrales de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo. Sus fines son el establecimiento de un nuevo contrato social y una forma de organización de la sociedad por el cual se radique toda exclusión estructural, en particular hacia las mujeres y las niñas, y un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada. Su puesta en marcha y consolidación implica la evolución hacia relaciones equitativas de género, así como otras relaciones para igual goce y disfruta de los derechos. Damos paso a la actividad académica denominada Conversemos una nueva constitución. Y para ello, las dejo con nuestra moderadora, María Geraldina y vicepresidentas expositoras y sus respectivos paneles. Buenas tardes, María Geraldina. Buenas tardes, Carola. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos quienes nos acompañan, a quienes nos han dado sus saludos en los comentarios de la transmisión por Facebook Live. Quiero sumarme a las palabras de Carola y también a lo que señaló Doña Lía. Quiero hacer presente que Magistrada Chilena está consciente de que hoy día estamos ante un momento histórico, estamos a puertas de otorgarnos o decidir si nos otorgamos como ciudadanas y ciudadanos una nueva constitución. Y nosotros como Asociación de Magistradas Chilena hemos querido relevar tres temas que estimamos son fundamentales en la discusión acerca del contenido de nuestra nueva constitución. Estos son el lugar de las mujeres en la constitución, el lugar de los pueblos originarios y el lugar o la conformación del poder judicial. Para ello, hemos invitado a tres expertas en cada uno de estos temas quienes harán sus presentaciones y al término de ellas haremos un bloque de preguntas por lo que los asistentes pueden ir haciendo sus preguntas a través de los comentarios de Facebook Live y nosotras las vamos a rescatar para plantearlas todas al final. En primer lugar, dejo con ustedes a Verónica Undurraga Valdés. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Chile, misma casa de estudios donde obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y donde trabajó en el Centro de Derechos Humanos hasta el año 2011. Además, es magíster en Derecho por la Universidad de Colombia, diplomada en Instituciones Modernas del Derecho de Familia por la Universidad de Chile. Es profesora de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez especializada en Derecho Constitucional y Estudios de Género especialmente en los temas de derechos sexuales y reproductivos, salud y no discriminación. Ha sido jueza de ética del Colegio de Abogados, es parte del directorio de Fundación Pro Bono y de Espacio Público del Seminario Latinoamericano de Teoría Constitucional y Política, un proyecto de Yale Law School y de la Red Latinoamericana de Académicos del Derecho. E integrante del Consejo Consultivo de Fundaciones Iguales. Las dejamos con su exposición No sin Nosotras, Mujeres y Proceso Constituyente. Bueno, muchas gracias Geraldine por la presentación. Estoy encantada, me siento muy privilegiada de estar acá y haber escuchado a Doña Lía Cabello y haberla seguido desde su creación hace siete años. celebro, celebro esta iniciativa y cada paso que han ido dando que las mujeres de derecho en Chile realmente las miramos con admiración y es muy conmovedor en realidad escucharlas y saber que existen y que van a seguir con la misma energía hacia adelante. Yo quería hablar hoy día sobre en el fondo cómo sería un proceso constituyente en que las mujeres, además de sujetos de derecho, sean sujetos de la construcción de los derechos o más ampliamente incluso la construcción de las normas constitucionales. y también más especulativamente, eso solo voy a señalar, cómo imaginar una constitución construida por mujeres. Empezando, ¿qué significa ser sujeto a la construcción de derechos y también de normas orgánicas constitucionales? En términos simples, yo diría que significa participar, primero, en la formación del conocimiento que es materia de la discusión. Y esto es participar primero en la identificación y posterior selección de los hechos relevantes y de su interpretación y de las teorías y discursos que se construyen sobre lo que es el problema constitucional o los temas constituyentes. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando un grupo de personas se sienta a discutir sobre la reforma constitucional o sobre nueva constitución, lo normal es que ya se sienta sepa cuáles son temas constitucionales y cuáles no. Se sepa qué se ha escrito sobre esos temas y los parámetros dentro de los cuales se mueve la discusión. Por ejemplo, la discusión sobre la exigibilidad o no exigibilidad de los derechos sociales es un tema constitucional ya instalado en el debate constitucional chileno y conocemos las posturas y los fundamentos de esas posturas y los argumentos empíricos que se traen a esa discusión. En cambio, la discusión sobre paridad de género como un elemento constitutivo de la democracia o la relevancia pública y constitucional del tema del cuidado aún son muy marginales en los espacios de discusión reconocidos por el mundo constitucional. Se escribe poco de eso en la literatura constitucional y también, por ejemplo, toda la evidencia empírica sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres y todo el trabajo teórico que se ha hecho para explicar esa violencia y relacionarla con un método y explicarla como un método de mantención de la subordinación de las mujeres tiene un papel totalmente menor, prácticamente inexistente en la discusión constitucional. Históricamente, los atentados contra el cuerpo y la integridad corporal sí tuvieron y mantienen importancia constitucional. El derecho a la vida, la prohibición de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, el derecho a la integridad física y psíquica, la comprensión del derecho a la dignidad como un derecho a no ser humillado, por ejemplo, mediante desnudamientos forzosos, el reconocimiento de la libertad personal que protege contra detenciones arbitrarias y restricciones de desplazamiento, etc. Sin embargo, ese cuerpo protegido constitucionalmente es el cuerpo cuya experiencia ha sido vista o visibilizada históricamente. El derecho a la vida no se entiende como un derecho que genera obligaciones al Estado de reducir la mortalidad materna ni la violencia feminicida. La prohibición de tortura no se entendió por siglos aplicable a la violencia sexual en contextos de guerra o dictadura. la dignidad que impide la instrumentalización del ser humano y que exige no ser tratado como un medio simplemente sino como un fin. No se aplica la obligación legal de mantener el embarazo producto de la violación, etc. Lo que quiero mostrar con estos ejemplos es que cuando las y los constitucionalistas feministas o quienes participan desde una postura feminista en el debate constitucional queremos hablar de estos temas necesariamente debemos trabajar con un material previamente seleccionado tanto en lo empírico como en lo teórico que dificulta plantear estos temas que nos interesan. Cuando lo hacemos hablamos desde el margen introduciendo temas no constitucionales o hechos no relevantes sin el respaldo que da el prestigio de los saberes ya valorados por la disciplina y además desde la radicalidad de plantear propuestas que serían revolucionarias si efectivamente se intentaran aplicar por ejemplo los efectos de la corresponsabilidad en el mercado laboral o que parecería meriamente retórica van a crear una constitución florida se dice con un tono de efectivo plantear por ejemplo la necesidad de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en la constitución se entiende como plantear nuevos derechos y plantear nuevos derechos nos pone a nosotros la carga de justificar uno que se debe agregar un derecho nuevo cuando lo que se valora es tener una constitución mínima en que hay que entrar como dijo alguien con goma y no con lápiz ¿no? y además que tenemos que justificar por qué le estamos quitando al legislador democrático un ámbito de deliberación aunque esto no es tan así si se entiende que los derechos también son generadores de obligaciones positivas en que se exige desarrollar legislativamente el contenido del derecho y además nos pone la carga de tener que fundamentar que ese es un derecho que está consensuado es decir que aceptado más allá de nuestras legítimas diferencias políticas desde una perspectiva feminista por ejemplo uno puede ver los derechos sexuales y reproductivos no como nuevos derechos sino como los clásicos derechos a la vida la autonomía la privacidad a la salud a la información a la integridad personal a la educación aplicados a la experiencia de la sexualidad y la reproducción de las personas la necesidad de hablar de derechos sexuales y reproductivos no surgió mientras los hombres construían los derechos porque los hombres gozaban en los hechos de libertad sexual y de poder a la hora de tomar decisiones asumir o no la responsabilidad reproductiva cuando en los hechos y en el derecho civil de familia o penal por ejemplo tenemos nuestros intereses protegidos no necesitamos invocar un derecho fundamental si nadie interfiere en el espacio en que yo tomo mis decisiones y no estoy sometido a la voluntad de otros para tomar esas decisiones no necesito hacer valer un derecho de libertad la invocación de los derechos fundamentales en ese sentido son una especie de backup al que acudimos cuando estos no son efectivamente reconocidos en los hechos y por eso fuimos las mujeres las que inventamos la etiqueta de derechos sexuales y reproductivos para nombrar aquellas libertades de decidir si tener o no hijos y su intervalo por ejemplo y aquellas prestaciones acceso a la salud reproductiva acceso a la educación sexual acceso a la información sobre métodos anticonceptivos medidas de prevención y acceso a la justicia en caso de violencia de género y ciertas competencias como poder casarme o divorciarme que el sistema jurídico no nos reconocía y que tiene una importancia enorme en nuestras vidas pero si el derecho constitucional occidental se hubiera construido desde el principio con nosotras los derechos sexuales y reproductivos habrían estado en el primer lugar en la lista de derechos básicos la lista de derechos básicos que heredamos representa aquellas libertades prestaciones y competencias que aquellos que redactaron las primeras constituciones sentían amenazadas las que entendían que no estaban aseguradas y que por eso debían garantizarse en una constitución el derecho constitucional occidental entonces ha construido sin nosotras está construido sin nosotras pero ya está construido y el derecho sabemos es una disciplina esencialmente conservadora por su necesidad de proveer certeza porque las decisiones se fundamentan sobre la base de decisiones de casos similares anteriores o interpretaciones anteriores de normas en casos similares la constitución es el texto que busca representar los acuerdos básicos que guiarán nuestra vida en común y su vocación es durar en el tiempo asumiendo que durante ese tiempo de duración habrá cambios en las preferencias políticas y por eso es tan importante que en este momento constituyente estemos presentes porque queremos que las normas que surjan de esta nueva constitución también sean estables en el tiempo por eso iniciar un proceso constitucional sin nosotras o con nosotras sin estar debidamente preparadas es riesgoso el riesgo consiste en no tener mucho que decir respecto de gran parte de lo que ya está construido y de que por defecto se asuma que tiene ya derecho a quedarse aquello que está construido si hay cuestionamientos constitucionales por ejemplo al sistema presidencial ¿qué tenemos que decir sobre si para la vida de las mujeres es mejor un sistema presidencial un sistema presidencial o un parlamentario? Quizás la pregunta es genuinamente irrelevante desde el punto de vista del género porque si hiciéramos un estudio en profundidad llegaríamos a la conclusión de que no hay pruebas de un mayor o menor beneficio en uno u otro sistema que tenga que ver con el hecho de ser hombre o de ser mujer en este mundo entonces los argumentos con los que los constitucionalistas han discutido hasta ahora ese tema pueden ser suficientes pero mientras no hagamos un estudio empírico no sabremos y como no sabremos discutiremos el tema o dejaremos que otros lo discutan con argumentos producidos por otros hombres trayendo los argumentos y perspectivas que ellos podían traer y asumiendo que no hay ninguna que se les escape imaginemos que el sistema presidencial reforzado que tenemos es mejor para las mujeres porque si logramos elegir una presidenta mujer comprometida con la justicia de género va a tener mucho poder por ejemplo el manejo de las urgencias parlamentarias para impulsar esa agenda y dejar instalados los temas y que en cambio sería más difícil lograr eso por ejemplo en un sistema parlamentario estoy inventando ¿no? pero si si tuviéramos certeza de ese dato no necesariamente las feministas trabajaríamos por un régimen presidencial porque tendríamos que ponderar otras razones naturalmente pero al menos sabríamos que tenemos que tomar en consideración ese elemento ahora no lo sabemos lo mismo pasa con otros temas del derecho constitucional orgánico ¿cómo afectan en la participación femenina los distintos modelos que se proponen de descentralización? ¿cómo afectan en el avance de la agenda de género en las normas sobre quórum? ¿nos conviene más una constitución rígida o una constitución flexible? en cambio en materia de sistemas electorales las cientistas políticas ya hicieron ese tipo de trabajo sabemos que los sistemas más justos desde una perspectiva de igualdad de género son los sistemas proporcionales con magnitud de distritos altos y listas cerradas con mandato de ubicación también sabemos que si bien el tipo de sistema electoral es importante hay una barrera previa que es que los partidos actúan como porteros en los cargos de representación y si ellos no nominan mujeres dan lo mismo cual es el sistema electoral que tengamos por lo tanto sabemos que necesitamos una ley de paridad o al menos necesitamos una ley de cuotas yo creo que ahora ya estamos necesitando una ley de paridad sabiendo todo eso podemos tener opinión y defender una posición en muchos temas constitucionales un trabajo equivalente a eso no se ha hecho todavía si las mujeres no hubieran hecho este trabajo respecto del sistema electoral habríamos seguido sin opinión opinando sobre otros aspectos del sistema identificado por los hombres partícipes en la discusión y el de justicia de género habría quedado inadvertido por eso pienso que es tan importante el trabajo que ustedes pueden hacer en materia de sistema judicial y estoy expectante para escuchar a Lidia Poza hablar y exponer sobre este tema pero miremos la mitad media llena del vaso en muchos temas si las mujeres en Chile y en el mundo han trabajado y tenemos mucho que aportar ¿cómo podemos aportar nosotras en un proceso constituyente? primero podemos hacer un cuestionamiento y una exigencia respecto a la metodología del proceso constituyente un profesor una vez me dijo que uno solo aprende cuando tiene un problema que solucionar el tener un problema que solucionar nos sirve de guía para saber dónde mirar para encontrar la solución de los muchos hechos que tenemos al frente a la luz de los problemas algunos se transforman en relevantes y otros se descartan quiénes mejor que ustedes pueden saber eso como magistrados de los conocimientos y teorías previamente existentes seleccionaremos aquellos que den luces sobre nuestro problema y con esos materiales contribuiremos la solución eso significa que en nuestro mundo en que las concepciones de género marcan fuertemente el lugar que ocupamos los roles que tenemos asignados la forma en que nos relacionamos con otros etcétera los problemas que tenemos son diferentes en razón de nuestro género es decir de nuestra carga cultural y social asociada a nuestros cuerpos sexuados nuestras preocupaciones son distintas los riesgos que corremos son diferentes las libertades que gozamos difieren si solo los hombres participan en la empresa de construir una constitución que se supone es un pacto entre todos los individuos hombres y mujeres es un pacto que todos los individuos hombres y mujeres hacen para establecer las bases de nuestra convivencia a partir de nuestros acuerdos acuerdos que buscan solucionar nuestros problemas naturalmente digo si solo son los varones los que participan en esta discusión no van a entender cuáles son los problemas de las mujeres y van a hacer una selección de los hechos y del conocimiento relevante distinto del que nosotros haríamos las mujeres también somos sujetos situados y tendríamos cegueras respecto de los problemas de los hombres si tuviéramos que construir una constitución para todos si lo hiciéramos solas después sin embargo voy a explicar por qué esta ceguera no es simétrica por eso una constitución requiere para identificar los problemas constitucionales relevantes de la participación de todos de hombres y mujeres de todos aquellos que tengan un punto de mira de la realidad o estén situados en lugares distintos y aquí no solo estoy hablando en el eje de género sino que en general en las distintas diversidades solo ahí tendremos el abanico de aquellas situaciones respecto de las cuales necesitamos defendernos del abuso estatal y de aquellos intereses que los individuos que concurren al pacto social consideran fundamentales que sean protegidos cuando estén todas estas cartas sobre la mesa verdaderamente podemos dialogar pero fíjense que además tienen que haber reglas para ese diálogo porque ese diálogo no puede replicar la forma en que se vean los diálogos en los tiempos de política normal en que las formas de relacionarnos reflejan las jerarquías implícitas entre distintos grupos sociales es decir en un momento constituyente tenemos que tener algo lo más parecido posible al velo de ignorancia que señalaba Rawls es decir en el diálogo y en la deliberación del problema que trae cada uno de los individuos a la mesa constitucional esos problemas deben recibir exactamente esas cartas desde las distintas diversidades deben recibir exactamente la misma consideración y se le debe dedicar la misma energía en la búsqueda de la solución mirado así las mujeres y todos los grupos cuyos intereses han sido no han sido considerados hasta ahora en la construcción de las constituciones con su participación contribuyen no sólo con un conocimiento alternativo o adicional sino que mejoran el conocimiento necesario para la empresa de construcción del pacto social como está definida desde los orígenes como un pacto entre todos los individuos que conforman la comunidad exponer y explicar el déficit metodológico que ha tenido la empresa constitucional desde sus orígenes hasta ahora ya es una contribución importante un segundo ámbito en el que podemos contribuir es con una comprensión sobre el objetivo del proceso constituyente y la constitución como un nuevo pacto social una cosa que yo aprendí que me conmovió mucho leer la jurisprudencia de la corte suprema de Sudáfrica basada en la constitución posterior a la parte es cómo se habla de los temas constitucionales y cómo se hace una interpretación constitucional cuando hay conciencia clara de que la nueva constitución es genuinamente un pacto social nuevo en el sentido en que constituyó un compromiso adoptado por la sociedad sudafricana en ese caso de transformar las relaciones sociales que naturalizaban la subordinación de las personas negras de las mujeres y de las minorías sexuales una constitución es un acuerdo que adoptamos en un momento extraordinario el momento constituyente y que consiste en obligarnos a cumplir con compromisos que tenemos la conciencia de que estaremos tentados a quebrantar en el curso de nuestra vida política corriente fíjense en esta discusión constitucional que se dio en Sudáfrica respecto de cómo debía interpretarse el derecho a la libertad personal y seguridad individual a mí me encanta este ejemplo y ustedes que son magistradas o personas que trabajan en el poder judicial lo van a entender muy bien había dos posibles interpretaciones de que darle al derecho a la libertad personal y seguridad individual en la constitución de Sudáfrica había una que era basada en una noción abstracta de libertad que puede parecer atractiva pero que tenía un riesgo que ya se conocía y era el riesgo de que pasara lo que pasó en Estados Unidos cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional normas laborales que fijaban una jornada laboral máxima porque violaba el derecho a la libertad consagrado en la constitución aludiendo a este riesgo interpretativo la Corte Sudafricana señaló lo siguiente dijo la sección 12 de la constitución que es la que establece el derecho a la libertad personal estoy citando refleja la preocupación de los redactores respecto de varias formas concretas de daños que se pueden infligir al cuerpo de un individuo más que preocupaciones respecto a nociones abstractas de libertad la sección 12 nos recuerda que el estado post aparte retiene el poder de enviar a las personas a la prisión sin razón y sin plazos que nuestra sociedad continúa siendo una en que los cuerpos son violados torturados o explotados de otra manera sigo citando nuestra constitución nos compromete a grandes ideales y a la transformación real de la vida de aquellos que no pueden entrar todavía a la plaza pública sin sentir vergüenza la sección 12 no será por lo tanto leída como una espada de doble filo por nuestras cortes va a ser leída por lo contrario como un recordatorio de que la dominación y la explotación son características de nuestra sociedad como lo son de toda la vida garantizar que los grandes objetivos emancipatorios no sean desvirtuados por nuevas formas de dominación ¿por qué traigo este ejemplo? para sugerir que desde el punto de vista de la justicia de género el momento constituyente debe entenderse o más bien debiera constituirse como un acuerdo profundo respecto a que el orden de género vigente no es compatible con una sociedad política decente ni puede subyacer a nuestro sistema de normas por el contrario debe ser un punto de inflexión la constitución un giro de timón muy consciente y reforzarse por las instituciones como lo hace la corte suprema sudafricana la pregunta por supuesto es si seremos capaces de generar ese acuerdo profundo por último en tercer lugar son cuatro pero quedan dos muy cortitos tenemos propuestas específicas sobre contenidos claves eso lo podemos hablar después en las preguntas pero básicamente voy a citar algunas es importante que en la constitución quede una definición de igualdad robusta de igualdad sustantiva transformativa que permita acciones medidas especiales temporales como se dicen en derecho internacional de los derechos humanos o acciones positivas que la discriminación se entienda que puede ser directa o indirecta de jure o de facto que no requiere intención sino que puede resultar de una determinada norma o acción que no es intencional y que se da en el ámbito de lo público y lo privado yo creo que es muy importante que eso quede también es importante que quede el principio de paridad en los puestos de poder especialmente en el legislativo es importante un reconocimiento de que tenemos un problema que es un problema de la sociedad entera en materia de violencia de género creo que es importante que quede una garantía de derecho de autonomía personal tenemos que apostar al juego político por lo tanto tenemos que mejorar el espacio para la política trabajando con las normas ya más orgánicas de la constitución y tenemos también proponemos en el fondo una cláusula que establezca como deber del Estado adoptar políticas de corresponsabilidad en materia de cuidado no solo dentro de la familia sino corresponsabilidad comunitaria social hay un grupo de 18 abogadas chilenas que acabamos de sacar un documento sobre constitución con perspectiva de género que yo las invito y los invito a conocer con nuestras propuestas básicas y para terminar creo que nosotros podemos ofrecer una mirada estratégica y quiero retomar con esto un punto que dejé anunciado dije que si bien todos los individuos somos sujetos situados que miramos el mundo desde el lugar y la experiencia que nos toca tener y que eso determina las formas que tenemos de conocer probablemente no es cierto que la ceguera respecto de las perspectivas ajenas sean iguales las que tienen los hombres respecto de la experiencia de las mujeres que las que tienen las mujeres respecto de la experiencia de los hombres es decir que los hombres sean tan ciegos respecto de la perspectiva de las mujeres como las mujeres de la perspectiva de los hombres y por qué digo esto porque cuando una persona está ubicada en un lugar de subordinación como lo estamos las mujeres el mundo en que vive el lenguaje que recibe las interpretaciones con las que debe operar están construidas por aquellos que tienen el poder y por lo tanto necesariamente las personas subordinadas tenemos que manejarnos en ese lenguaje en esos códigos en esas interpretaciones es decir si yo quiero ser profesora de derecho constitucional necesariamente tengo que leer la teoría constitucional y los debates constitucionales elaborados por los constitucionalistas hombres que han construido la disciplina y en ese sentido soy bilingüe por decirlo de alguna forma ustedes también lo son construyendo sobre una jurisprudencia y sobre teorías que han construido los hombres y con las cuales ustedes tienen que trabajar me muevo entre este mundo ya construido por otros pero además tengo una conciencia que ellos generalmente no tienen de cuáles son los problemas constitucionales de las mujeres y tengo por lo tanto una perspectiva que ellos no tienen para identificar hechos relevantes y conocimiento relevante para las discusiones que deben darse en el momento constitucional y eso permite tener una mirada estratégica por ejemplo saber identificar las potencialidades que tienen los derechos clásicos para ser interpretados de manera tal que sirvan para solucionar problemas que son propios de las mujeres ustedes desde la judicatura han hecho eso hay unos maravillosos fallos ahí está Macarena Rebolledo en que precisamente hace eso trabaja con el material que ya existe desde una perspectiva de género por ejemplo a mí me gusta mucho otro ejemplo también de la Corte Suprema de Sudáfrica los constituyentes de Sudáfrica no agregaron un artículo separado que consagrara un derecho a la vida libre de violencia ni una cláusula sobre derechos reproductivos pero al regular el más clásico de los derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual explícitamente incluyó como parte de la libertad y seguridad de la persona además de las garantías clásicas contra la detención arbitraria el derecho a vivir libre de todas formas de violencia tanto de origen público y privado y el derecho a tomar decisiones concernientes a la reproducción a la seguridad del cuerpo y al control sobre él y esto le permitió después a la Corte Suprema que dijera lo siguiente en una sentencia y cito al referirnos a estas obligaciones en relación con la dignidad y la libertad y la seguridad de la persona o sea al interpretar el derecho clásico a la libertad personal y a la seguridad individual pocas cosas pueden ser más importantes para las mujeres que la libertad frente a la amenaza de la violencia sexual sigo citando la violencia sexual y la amenaza de violencia sexual está en el corazón de la subordinación de las mujeres en la sociedad en la mayor amenaza al derecho a autodeterminación de las mujeres y hay así valiosos ejemplos que provee la jurisprudencia comparada de ejercicios semejantes de resignificación del contenido de los derechos constitucionales que permiten incorporar en el derecho constitucional escrito por hombres las necesidades e intereses de las mujeres sin distorsionarlas y de esa manera ir eliminando los sesgos y déficit de este pacto social que supone representar a todos pero sin oír la voz de la mitad de aquellos que son supuestamente representados el trabajo es arduo y la resistencia es enorme pero hay que hacerlo por respeto a nosotros y por amor al país muchas gracias muchas gracias Verónica por tu exposición muy inspiradora por decirlo menos quiero aprovechar este momento también para agradecer y saludar a la señora Andrea Muñoz Sánchez ministra de la Corte Suprema encargada de la vinculación entre la presidencia de la Corte Suprema y la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación que se nos ha unido mientras tú exponías quiero a continuación dar el paso al segundo tema que nos convoca el día de hoy este tema lo va a exponer Amaya Alves Marín ella es profesora asociada de la Universidad de Concepción doctora en Derecho por la Universidad de York en Canadá magíster en Derecho por la Universidad de Toronto diplomada en Estudios Avanzados de Relaciones Internacionales y Política Europea de la Universidad de Lieja licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción es miembro del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería y del Grupo Interdisciplinario en Derechos Humanos y Democracia ambos de la Universidad de Concepción Amaya nos va a exponer acerca de Pueblos Originarios y Nueva Constitución los dejo con Amaya Muchas gracias Enaldín lo primero quiero agradecer me siento muy honrada de participar en este homenaje a las fundadoras de MATI pienso que fueron una organización dentro del Poder Judicial yo diría visionaria pero a la vez en el fondo rompiendo esa inercia inicial realmente me emocionó escuchar a la señora Lía Cabello al inicio hablando de las dificultades y a Carola Rivas hablando de las dificultades de visibilizar esas brechas de género en el Poder Judicial pienso que debe ser muy un aniversario en cierta forma feliz de mirar atrás y ver cuánto han avanzado cuánto han logrado a través de la Secretaría Técnica del protocolo con perspectiva de género en la que trabaja mi colega y amiga Jimena Gauthier y que recientemente se diera a conocer me parece que han habido muchos avances seguramente hay mucho por hacer pero a veces también hay que detenerse un minuto para sentir la satisfacción de lo logrado porque sin duda alguna ha sido con mucho trabajo con mucho esfuerzo y seguramente con algunos malos ratos evidentemente el status quo cambiarlo esa inercia es muy difícil no es que nos hubiéramos puesto de acuerdo pero la verdad es que voy a intentar me parece una línea que de alguna manera dialoga muy bien con lo que acaba de decir Verónica en su maravillosa exposición el constitucionalismo de Sudáfrica hay un autor que se llama Karl Kler que le llama constitucionalismo transformativo y quizás un poco ese es el desafío qué tendríamos que realizar qué tendríamos que proponer para que la nueva constitución chilena lograra abordar con una perspectiva transformadora los ámbitos en que claramente estamos en deuda y yo voy a abordar específicamente el caso de los pueblos originarios me acordé cuando hablaba de los sujetos situados Verónica que esta semana falleció Rosendo Buenumán un dirigente político mapuche muy muy conocido que además tuvo una historia en el exilio sufrió mucho porque la lejanía de su tierra evidentemente fue muy dura y él contaba que cuando fue electo diputado en 1973 y fue a jurar a la Cámara de Diputados antes incluso dijeron su nombre y antes incluso que se pudiera levantar otro diputado que era un médico de Santiago preguntó quién trajo a este indio piojento y la pregunta de quién trajo a este indio piojento en 1973 o sea no hace tanto tiempo atrás nos debiera interrogar acerca del modelo político que hemos construido de las distancias entre quienes se auto identifican como miembros de pueblos originarios y quienes no y entonces voy a compartir una pequeña presentación solamente para ilustrar algunas cosas espero que se vea ¿sí? Sí sin problema y entonces muy brevemente quiero hablar de los pueblos originarios quiero decir primero que son que están invisibilizados en la constitución vigente y por eso hablamos un poco de esta necesidad de transformación ahora en algún sentido este es un diálogo abismal Boaventura Sousa Santos señala que a veces la incompresión del mundo indígena está dado porque desde la mirada occidental nos cuesta entender nos cuesta comprender nos cuesta aprender de qué nos están hablando y por eso me parece que uno de los elementos centrales para intentar comprender o dejar espacio a la comprensión de la perspectiva de pueblos originarios en la constitución es justamente el debate acerca de la naturaleza como objeto o de la naturaleza como sujeto de derechos fundamentales quería muy brevemente referirme también a las mujeres indígenas para terminar con los desafíos del proceso constituyente bien con respecto a los pueblos originarios y tribales en Chile quizás por ejemplo señalar por si no todos quienes nos escuchan lo sabían que hace muy poco atrás hace menos de un mes atrás se dictó la ley que reconoce al pueblo chango como un pueblo originario en Chile está todavía pendiente el reconocimiento del pueblo Selcnam que está siendo tramitado en el Congreso Nacional y el pueblo tribal afrodescendiente tiene una ley que lo reconoce a partir del año 2019 en definitiva la pregunta que ya la hace el Ikura Huichalaf el Premio Nacional de Literatura 2020 en su libro que les recomiendo mucho leer recado a los chilenos ¿cuánto realmente sabemos de estos pueblos originarios? ¿cuánto nos enseñaron en el colegio en qué consistía su cosmovisión? ¿de por qué la regulación? ¿qué pasa? ¿por qué tenemos este conflicto? son preguntas que debiéramos hacernos en Chile el 12,8% de toda la población se autoidentifica como indígena con uno de los pueblos originarios que les muestro en la transparencia más de 2 millones de chilenos y entonces la pregunta real es ¿cuánto sabemos quiénes yo me autoidentifico como mapuche pero ¿cuánto sé por ejemplo del pueblo Coya o del pueblo de Aguita o del pueblo Selcnam? y esa pregunta es relevante porque en el trasfondo de la constitución del año 80 y lamentablemente no sólo de la constitución del año 80 sino de todas las constituciones anteriores a la del año 80 también de las 12 que hemos tenido en Chile en todas ellas está una idea que subyace que yo quisiera invitarlas a pensar como una idea fuerza que debemos cambiar en esa noción de constitucionalismo transformativo está la idea que la noción o perspectiva o teoría jurídica occidental acerca de la regulación de la sociedad política son las únicas que es posible sostener son las únicas racionales son las únicas que dan sentido al mundo a la realidad a la vida social y a los seres humanos entonces el acercamiento hacia la mirada de los pueblos originarios siempre se produce desde una perspectiva o paternalista o una perspectiva claramente de una mirada de alguien relativamente incapaz o que no puede proponer nada de valor equivalente y esto es importante porque pensé que era interesante reflexionar o explorar por qué los estándares internacionales de derechos humanos no han no han cuajado o no se han transformado en titularidad de derechos fundamentales para los pueblos originarios o sea por qué esta noción de derechos colectivos de sujeto de derecho internacional que no solamente están en convenio 169 de la OIT lo vemos después en la declaración del año 2007 en la declaración de la organización de estados americanos del 2016 una larga serie de derechos a la consulta a la participación al consentimiento previo libre informado por qué tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile no han logrado un espacio dentro del ordenamiento constitucional para reconocer a los pueblos originarios como titulares de esos derechos y yo creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer como sociedad y entonces me parece que hay varios obstáculos yo solo voy a nombrar algunos uno aceptar que los pueblos originarios tienen un derecho propio y un derecho que muchos países entre ellos Canadá que seguramente es el ejemplo que yo mejor conozco tiene estatus de ordenamiento jurídico en Chile uno generalmente dice que nosotros somos parte de la tradición del derecho civil la verdad es que eso sería debatible porque nuestras tradiciones debieran ser plurales quizás el derecho civil es una de las tradiciones pero evidentemente nosotros también tenemos tradiciones jurídicas consuetudinarias sobre la base del por ejemplo el ASMAPU que es el ordenamiento jurídico del pueblo mapuche lo que ocurre es que desde la formación del estado chileno a través de las 12 textos constitucionales que hemos tenido ese derecho propio ha sido invisibilizado entonces un desafío es visibilizar los ordenamientos jurídicos de los pueblos originarios yo pienso que también todavía es bastante difícil porque no ha habido un tratamiento yo diría coherente complejo como un todo de la titularidad colectiva de derechos fundamentales yo pienso que ahí hay mucho por hacer pienso que también hay bastante por hacer en distinguir el derecho de propiedad en el fondo como derecho real bajo el amparo del código civil que aplica el derecho chileno de la propiedad comunal indígena del modo como la entiende el sistema interamericano y pienso que no hemos visibilizado suficientemente la falta de armonización o las tensiones en esas dos concepciones de la propiedad en buena medida me parece que el conflicto que vivimos prácticamente todos los días en el sur de Chile en Guadalmapu está basado justamente en esa incomprensión jurídica de la propiedad comunal indígena y eso nos lleva también a cuál es el derecho que podemos invocar para esa propiedad porque por ejemplo en el sistema jurídico canadiense hubo un juicio que demoró muchos años casi una década en que lo debatido era si el dibujo con que se firmaba un documento oficial entre la corona y el pueblo originario denotaba unas características y unas condiciones del título histórico sobre el territorio y después de una larga prueba se comprobó que el animal que se dibujaba en el papel en el acuerdo del dibujo que se pusiera dependía cuáles eran las atribuciones que se le entregaban o no en ese tratado político y eso es muy interesante porque nos lleva a un modelo de título y modo muy distinto del que señala el código civil entonces abrirnos a esa pluralidad jurídica pienso que es uno de los desafíos aquí es lo que le señalo a mí me ha tocado bastante pensar estas temáticas y yo creo que en buena medida parte de los problemas que observamos hoy día en la realidad y que la constitución debiese abordar es que los pueblos originarios no son vistos como titulares de derechos fundamentales y derechos fundamentales distintivos simplemente hago ahí algunos una enumeración rápida de acuerdos que no siempre han sido honrados y ahí en parte se basa el escepticismo de los pueblos originarios en torno a promesas incumplidas el último es el proceso constituyente del segundo gobierno de Michel Vatelé ¿no es cierto? que está todavía en un primer trámite y yo creo que ya tampoco va a avanzar solo pensé traer algunos ejemplos de cómo la constitucionalidad actual invisibiliza la existencia de los pueblos al decir que somos ¿no es cierto? una que el Estado de Chile es unitario esta unidad es finalmente también la imposición de esta mirada Estado-Nación del artículo quinto y ciso primero cuando hablamos en términos unívocos de una nación lo que estamos haciendo de alguna forma es invisibilizar la existencia de otros grupos humanos plurales y yo creo que en buena medida también bajo la mirada de múltiples naciones ¿no? luego pensé justamente lo que le señalaba cómo los derechos territoriales tenían una mirada distinta o los derechos del medio ambiente del ecosistema este es una un dibujo que viene desde el mundo lafkenche porque cuando se dictó la ley lafkenche que es la de espacio costero marino de pueblos originarios parte de lo que era incomprensible era que el agua de mar el lafken que es muy importante en la mirada del pueblo mapuche que se denomina en sí mismo en el fondo seres humanos del mar por eso se llaman lafkenche no estuviera íntimamente vinculado con el resto del territorio con el río con el acceso de los ríos la desembocadura de los ríos al mar con los volcanes y con la persona humana porque todos los entes vivientes tienen eh tienen derechos pero a la vez también forman parte de un todo entonces la división que ha hecho por sectores y por ámbitos la ley occidental es incomprensible entonces evidentemente hay que hacer una nueva mirada a los derechos territoriales también hay que hacer claramente una nueva mirada a los derechos culturales aquí eh pongo una fotografía del del pueblo Rapanui porque sabemos que recientemente hubo un caso muy interesante y que justamente a primera vista habría aparecido como una colisión entre de usos ancestrales y eh el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia pero yo quisiera decirles que seguramente aquí no hay más tiempo pero simplemente de modo general porque me tocó participar en una micus curiae en esa causa ante el tribunal constitucional que efectivamente los pueblos originarios tienen también derecho a una dinámica en su cultura y que es necesario cuando desde el estado desde la regulación jurídica se dan derechos culturales es importante permitir que los propios pueblos mediante un concepto básico que es el de autodeterminación actualicen el contenido de esos derechos ancestrales y por qué lo digo porque la demanda de nueva adecuación de nueva interpretación de la ley pascua venía en este caso específico desde las propias mujeres Rapanui entonces es interesante eso porque esta idea y este ejemplo que les puse al inicio de cómo Wanuman fue realmente maltratado al iniciar sus labores como diputado tiene que ver con esa mirada civilizatoria con una mirada del indígena como un bárbaro y fíjense que esa mirada que a veces incide en tratos personales muchas veces ilustra también la norma jurídica entonces es importante en este proceso constituyente de cara justamente a incorporar la voz de los pueblos originarios ojalá a través de ellos mismos de los escaños reservados de pueblos originarios que esa norma situada persiga representar a los pueblos originarios del siglo XXI y permita la adecuación de esas culturas al siglo XXI lo digo porque también en esto hay algo de esencialismo en que miramos a los indígenas pensando en que debieran adecuar su actuar para ser legítimo casi al encuentro colonial o sea debieran vivir como vivían en el siglo XVI y eso me parece muchas veces también parte del prejuicio ¿no? Bien en esto claramente el Estado de Chile tiene un deber fiduciario ¿qué significa eso? que el Estado de Chile tiene el deber de hacer una revisión histórica de lo que ha ocurrido y de por qué estamos en la situación actual el proceso de despojo jurídico muchas veces el derecho ha estado al servicio del despojo de los pueblos originarios y me parece que en ese sentido este proceso constituyente debe hacerse cargo de eso esto ha pasado en el mundo en general yo pienso que este es uno de los ámbitos en que el derecho comparado podría servirnos mucho hay procesos muy importantes muy interesantes que han ocurrido en el mundo de cómo la aceptación de los pueblos originarios como sociedad es permanente la ratificación de tratados de derechos humanos y el abrir espacio para el pluralismo jurídico supone una transformación un constitucionalismo transformatorio una manera distinta de hacer las cosas supone seguramente reinterpretar normas que históricamente hemos tenido yo no creo que haya que hacerlo todo de nuevo muchas veces basta con una reinterpretación bien con respecto solo y muy brevemente por temas de tiempo a mí me parece que en buena medida la incorporación de los pueblos originarios no es solo una medida de justicia a mí me gustaría pensar que si nos abrimos a la perspectiva de los pueblos originarios vamos a solucionar otros problemas muy graves que tenemos hoy día por ejemplo la crisis ambiental actual supone haber superado límites que hacen insegura la operación de la humanidad o sea lo que está en definitiva en crisis es la propia sobrevivencia de la especie humana y por eso mismo me parece que volver la mirada no a quienes no tienen voz a quienes siempre la han tenido pero no han tenido espacio para manifestarla quizás nos podría ayudar a encontrar un camino de salida hacia la crisis ambiental y en esto solo quiero dar un ejemplo la naturaleza siempre ha sido tratada en nuestra norma jurídica como un objeto la naturaleza es objeto de regulación y todas las normas constitucionales que tenemos hasta ahora suponen que la naturaleza es un objeto y que por tanto todo está dado para la vida del ser humano siempre ha sido una perspectiva antropocéntrica específicamente en agua pero fíjense ustedes que ese modelo de mercado de las aguas que el que tenemos hoy en día en Chile podría sufrir un giro porque claramente estamos ante una crisis hídrica tremenda lo sabemos quienes seguramente les toca adjudicar en la zona de Petorca en la zona de Antofagasta sabemos que es una crisis tremenda y que dada la crisis ambiental a nivel global va a seguir profundizándose pienso que una manera de abordar este problema actual sería reconocer que en la mirada de los pueblos originarios hay una visión mucho más sustentable del agua porque el agua no solo tiene una importancia para efectos extractivos en la mirada o cosmovisión indígena el agua tiene un valor en sí mismo tiene un valor ritual tiene un valor paisajístico y el agua tiene unos por lo menos en el mundo mapuche tiene espíritus los ñén del agua de las distintas fuentes de agua por ejemplo de los menocos donde sale el agua por ejemplo de las napas subterráneas de las vertientes tienen tiene el resto de las especies el deber de cuidar esos espacios de una manera que ha probado ser sustentable a mí me ha tocado específicamente trabajar en esto con el pueblo aymara y me doy cuenta que claramente si hubiéramos seguido los parámetros de conducta en materia hídrica del pueblo aymara no tendríamos la escasez hídrica que tenemos hoy día en la zona antofagasta sinceramente lo creo así y no solo lo digo yo hay un informe muy interesante del año 2019 que señala que la única manera de lograr la protección de la naturaleza es entregar esa protección o directamente a los pueblos originarios como guardianes de algunas zonas o aprender de ellos el modo de tratar la naturaleza sería interesante entonces abrirnos a ello porque además me parece que parte de lo que el canon occidental no acepta y esto también es interesante es la idea de que hay conocimiento o ciencia que excede al método científico de raigambre occidental y luminista europea me parece que tenemos que abrirnos a pensar que existe un conocimiento no solo respecto a la naturaleza respecto a la manera de convivir que está en los pueblos originarios y de los cuales podríamos aprender ahora esto supone por supuesto repensar el modo de abordar eso en materia de educación en materia de acuerdos políticos etcétera y entonces la naturaleza es pensar la alternativa es pensar la naturaleza como un sujeto esto ha estado ocurriendo en general en el mundo especialmente en latinoamérica esta consideración de la capacidad de entes naturales no humanos para tener intereses para manifestar voluntad para estimarse equivalente a un sistema de vida común y continuado esto fue interesante cuando una revista muy prestigiosa que se llama Nature el año pasado publicó este artículo de Chapron y otros colegas el 2019 perdón en que justamente revitalizaban la relevancia de la espiritualidad de pueblos originarios y cosmovisiones no occidentales para dar un giro a la crisis ambiental y ese fue el minuto en que las ciencias exactas empezaron a ver esto como una alternativa así yo los invito a repensarlo desde esa forma ¿cómo se hace esto? bueno abriendo espacio para saberes tradicionales para ideas biocéntricas para relaciones armónicas entre el ser humano y el resto de los seres y eso supone dejar de pensar que el ordenamiento jurídico debe ser antropocéntrico y eso es un giro muy importante muy importante no va a pasar por casualidad yo creo que ahí tiene que haber una voluntad en ese cambio por supuesto que hay problemas tres minutos perfecto por supuesto que hay problemas como el de legitimación procesal pero eso ha sido resuelto en la constitución de Ecuador del año 2008 la legitimación procesal para la titularidad de derechos de la naturaleza es una acción popular o sea todo el mundo la tiene en el caso de la constitución colombiana en un fallo muy famoso del río Atrato del año 2016 la corte constitucional entregó la legitimación procesal a los pueblos tribales y originarios como guardianes de la naturaleza lo que se denomina la guarda de la naturaleza en un caso muy famoso que es el río Waitangi en Nueva Zelanda el tribunal entregó la legitimación procesal a los pueblos originarios al pueblo maorí como guardián también o sea esas son dos alternativas que se han esgrimido en el derecho comparado bueno ese es el caso del río Atrato pero para terminar quería hablar muy brevemente de las mujeres indígenas Verónica ya hizo alusión a este documento de la constitución con perspectiva de género en el que participa ella yo también y otras 16 colegas somos 18 es un documento abierto que la idea es que se difunda lo más posible y en esa parte me tocó escribir la parte de mujeres indígenas con Antonia Riva y nos dimos cuenta que muchas de las afectaciones de las mujeres en general estaban profundizadas porque a las mujeres indígenas muchas veces en el fondo sufren esta interseccionalidad en que tienen afectaciones tanto por ser mujeres como por ser indígenas y nos pareció que el derecho indígena una de las demandas claves de las mujeres es esta comprensión dinámica de que el derecho de los pueblos originarios debe poder evolucionar cambiar adecuarse a la realidad de los pueblos los invito cordialmente a leer ese documento y este es el término cuáles son los grandes acuerdos que queremos construir para Chile y para quienes habitan en lo que hoy día denominamos Chile se le llaman pueblos originarios porque habitaban aquí antes de la llegada de los colonizadores y por tanto claramente un primer punto es cuestionar el eurocentrismo y el colonialismo como la única manera de entender el derecho lo segundo es cuestionar este estado uninacional homogéneo impuesto en que parece que lo diferente es visto como extraño el otro siempre es alguien lejano ajeno pienso que tenemos que rápidamente para intentar mantener la vida sobre el planeta asumir la crisis de la naturaleza como una crisis también de imposición de ideas occidentales extractivista y en eso creo que la mirada de los pueblos originarios puede enriquecer el debate y eso significa finalmente pensar qué es el modelo de desarrollo qué significa realmente querer un modelo de desarrollo en términos mucho más amplios que los puramente económicos o al menos exigir que ese desarrollo sea sustentable muchas gracias nuevamente por la invitación y feliz aniversario muchas gracias Amaya por tu exposición muy clarificadora sobre todo poniendo de relieve las perspectivas que de repente hablan acerca del tema de pueblos originarios te agradezco profundamente tu intervención ahora vamos a dar el espacio para la última de las expositoras ella es Lidia Posa es nuestra directora ha estado en muchos directorios de la asociación de magistradas chilenas es diplomada en género y políticas públicas directora como digo de magistradas chilenas fundadora es jueza del noveno juzgado Santiago y se define también como feminista ella va a exponer acerca de poder judicial y nueva constitución muchas gracias Lidia tienes tú la palabra muchas gracias Geraldine desde el Huelmapu los saludo a todos y a todas me siento muy honrada en realidad de celebrar con ustedes este séptimo aniversario de magistradas chilenas y compartir algunas reflexiones sobre género y poder judicial o más bien sobre género y jurisdicción después de escuchar a mis brillantes predecesoras espero que lo que voy a plantearles se entienda como un camino en desarrollo estamos en un proceso particular y especial acerca de qué entendemos nosotros debe ser nuestro rol nuestro papel o nuestra propuesta a propósito de la constitución y por eso que hablar de género y jurisdicción resulta absolutamente pertinente ¿no? quisiera recordar para empezar nuestras clases de pregrado ¿no? el artículo primero del código orgánico de tribunales en que se nos enseñó que la jurisdicción era la facultad de conocer las causas civiles y criminales de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados y que eso pertenecía exclusivamente a los tribunales que establece la ley lo digo porque la jurisdicción tiene claramente de acuerdo a esta definición por todos conocidos ¿no es cierto? un sentido objetivo como la actividad jurisdiccional pero también tiene un sentido subjetivo como el conjunto de personas de sujetos hombres y mujeres investidos de las funciones jurisdiccionales un reconocimiento que surge con la organización misma político-liberal y el Estado de Derecho a fines del siglo XIX ahora en la evolución de esta noción ¿no es cierto? han participado desde luego diferentes visiones y lo que yo denomino también fricciones hasta lo que podríamos decir la irrupción de los estudios de género a partir de los años 50 en que empieza a mirarse de otra manera esto de la jurisdicción y del derecho y es aquí donde se inserta el trabajo nuestro el trabajo de magistradas chilenas porque establecimos como objeto estatutario la promoción y defensa de los derechos de las mujeres conforme al derecho nacional e internacional en el marco de un compromiso con la igualdad la justicia y el Estado de Derecho como pilares de una república democrática por eso si quisiéramos hacer un recorrido de los ejes temáticos de trabajo que asume magistrada chilena desde su constitución el año 2013 vamos a constatar cómo hemos transitado desde los cuestionamientos iniciales y un poco intuitivo quizás al acceso a la justicia ahondando en este sentido objetivo de la jurisdicción hasta lo que hoy hemos asumido como una tarea ética prioritaria de incorporar la perspectiva de género en la sentencia este ha sido probablemente el que hacer más visible nuestro en estos años y lo hemos fundamentado y así lo hemos debatido en largos foros en la crítica que el feminismo le hace al derecho sustantivo en cuanto universal y en cuanto neutral así como la discusión que hemos tenido de este tránsito de las mujeres de ser considerados objetos a sujetos del derecho hemos estudiado arduamente hemos debatido hemos recibido los aportes valiosos de muchas académicas en este aspecto y hemos compartido no solo la necesidad de hacerlo entre nosotras sino que también todos aquellos que operan en el ámbito del derecho estoy pensando en nuestras compañeras fiscalas defensoras consejeras técnicas y abogadas en general sin embargo este espacio que hoy se me permite compartir con ustedes quisiera dedicárselo a este otro aspecto este otro sentido de la jurisdicción este sentido subjetivo que mira a quienes conocemos las causas a quienes juzgamos las causas y a quienes estamos haciendo ejecutar los juzgados y como decía al comienzo resulta de interés máximo las circunstancias deliberativas en que se encuentra el país con mira a una nueva constitución o a una reforma constitucional según lo que la ciudadanía en definitiva decía ahora no es una advertencia ni un trabajo especialmente nuevo hemos dedicado bastante energía y al menos públicamente hace un par de años la constitución de mesas de trabajo elaboración de documentos la campaña que ya se mencionó aquí bastante conocida de más mujeres para la corte suprema pero nos encontramos hoy precisamente en la necesidad de plantearnos qué proponemos nosotros a este nuevo Chile qué proponemos nosotras desde la experiencia porque si hay algo que hemos advertido en este tiempo de trabajo es que todas aquellas cuestiones teóricas sobre el tema yo no soy una experta en eso pero hemos estado estudiando redundan en definitiva en lo que hemos ido conociendo a través de la experiencia en el conocimiento de los casos en el afrontar las cuestiones con el justiciable pero también desde la manera en que nosotros hemos trabajado las condiciones laborales en que nos hemos encontrado la forma en que nos situamos en este poder judicial que aparece con códigos transmasculinizados para abordar este tópico permítanme hacerlo de una visión más bien particular yo sé que esto no es pacífico al interior de magistradas chilenas pero siento que aquello sí me hace mucho sentido y coherencia particular así que me voy a tomar de esa licencia porque creo que no podemos hablar de una propuesta seria de reforma del poder judicial que tenga su constatación en la constitución si no lo hacemos desde la igualdad la expresión de la igualdad tiene un carácter moral no es cierto que se traduce en este igual valor de todas las personas por el hecho simplemente de ser surge con el laicismo sabemos que reconoce sus raíces en la proporcionalidad la justicia el reparto y la distribución equitativa y que por mucho tiempo se resumió en esa famosa frase de los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho que nos viene de la revolución francesa y en la cual nosotros al parecer quedamos fuera ¿no? concepto de igualdad que trae este problema no es cierto acerca de su contenido porque se plantea como una igualdad ante la ley en una proclama abstracta ¿no es cierto? de que tendríamos similar capacidad para adquirir y ejercer derechos civiles políticos sociales económicos en fin pero lo que nosotros vemos a diario en nuestros estrados es que esta igualdad ante la ley tiene una disociación completa de la igualdad en la ley es decir esta desigualdad material que surge por oposición a este concepto de igualdad formal en el que nosotras nos formamos en nuestras escuelas de derechos por eso como dice nuestra amiga Claudia Mora en ese libro tan interesante acerca de la desigualdad hablar en serio acerca de la igualdad implica hablar de la desigualdad y en esa dirección entender que las formas que asumen poder son determinantes para la igualdad de género para muchos la variable más relevante será el poder económico aunque no siempre sabemos que deriva el poder formal sin embargo si nosotros entendemos en esta estratificación del poder que existen a lo menos tres dimensiones importantes que contribuyen a dilucidar la existencia de la desigualdad de género podemos podemos también acceder a aquel nuevo paradigma que nosotros quisiéramos no solo para nosotros sino para todos aquellos con quienes estamos involucrados esta primera dimensión de la igualdad de géneros es producto de la estructura del trabajo ¿no es cierto? y en particular de la segregación de la labor productiva que determina en definitiva el valor que se le atribuye y esta dimensión nosotros la vivimos en nuestro trabajo en nuestra investidura no es algo a lo que nosotros estemos ajenas somos parte de una sociedad que tiene esta dificultad en todos sus aspectos y nosotros también la tenemos este nivel de segregación evidentemente está muy vinculado a la organización de la reproducción ¿no? en la medida que las labores femeninas y el cuidado están fuertemente ligadas a responsabilidad femenina la segregación productiva tiende a ser mayor también somos parte de eso también vivimos eso y por último estas relaciones de poder que se evidencian en la dimensión sexual esto que hablamos del capital erótico y la existencia y naturalización de la violencia de género y que dan cuenta de esta distancia jerárquica entre hombres y mujeres también las hemos vivido históricamente y es por eso que hemos denunciado con tanta fuerza el acoso sexual al interior de los estrados ahora si si comprendemos si tenemos en cuenta la existencia de estas tres dimensiones vamos a comprender por qué tenemos una distribución desigual de los cargos de las funciones en que pareciera que las actitudes de cada una de nosotros se diferencian de aquellos otros que históricamente han sido asociados a códigos masculinos o patriarcales esta dicotomía igualdad desigualdad que no nos es ajena al poder judicial requiere desde luego cambios profundos en el ordenamiento nacional a nivel constitucional no hay otra forma de lograrlo porque no es solamente un discurso no podemos permanecer otros cien años esperando que culturalmente esto sea revertido tenemos mandatos internacionales tenemos tratados y convenciones a las cuales Chile debe honrar por lo tanto debe ser esto traducido en cambios orgánicos y de gobierno judicial que incluyan cuestiones relevantes como por ejemplo el sistema de nombramiento ahora por qué se produce específicamente no ya en el plano tan general esta dificultad en el poder judicial en un magnífico trabajo que realizó para magistradas chilenas la profesora Yanira Zúñiga las cuestiones que se plantean como respuestas o como justificaciones o como formas de comprender este fenómeno se deben básicamente a asuntos que uno podría considerar que también son parte de la sociedad en su conjunto pero que mirado desde la perspectiva del poder judicial tiene especial relevancia dado las funciones que las juezas y juezas realizamos como poder del Estado estas dificultades a pesar de ser este 55% de mujeres en el poder judicial están dadas desde luego por la gravitación del sistema sexogénero que crea estas representaciones sociales sobre lo que un hombre y una mujer puede o debe hacer o asumir esta predisposición natural femenina a preferir el espacio privado familiar o de cuidado que justifica la discriminación en términos horizontales adscritas siempre las mujeres al cuidado de la familia o a los departamentos de bienestar es decir aquellos donde reproducimos nuevamente lo que históricamente se ha considerado el rol entre comillas natural de las mujeres lo segundo es esta metáfora del techo de cristal que alude a esta interacción de un conjunto de mecanismos muy poco visibles muchas veces que dificultan el acceso de las mujeres a las estructuras de poderes ir a los cargos superiores y que tiene su explicación como dice la profesora Zúñiga barreras internas que dan cuenta de la incidencia de la socialización de género que han realizado nuestra familia y nuestras instituciones educativas y también aquellas externas que están vinculadas con los diferentes ambientes organizacionales en este caso nuestros tribunales y los estrados en general y por último la gran influencia de la distribución inequitativa de las actividades domésticas y funciones de cuidado porque si hay algo que nosotros hemos visto con toda claridad a propósito de esta situación de pandemia que estamos viviendo es que las mujeres sean juezas o no sean juezas continuamos en nuestros hogares además de realizar nuestra función jurisdiccional cuidando a nuestros niños cuidando a nuestros padres cuidando nuevamente cumpliendo ese único rol ese único rol que debería estar siendo compartido sin que exista de parte de la institucionalidad ninguna propuesta concreta especial o particular que permita morigerar esa tensión aparece entonces frente a estas dificultades que son básicamente la sociedad completa como un camino el principio de la paridad entendido como este nuevo horizonte democrático que supera a la democracia representativa y participativa ¿no es cierto? y que busca componer una distribución del poder político y social que refleje la composición demográfica de la humanidad porque somos la mitad ¿no? y en el poder judicial somos el 55% que no es temporal es definitiva no se fundamenta en la corrección de una desigualdad contingente sino en una concepción de vida democrática y que garantiza básicamente el reparto del poder político entre hombres y mujeres ¿qué asunto más relevante para el poder judicial en tanto poder del Estado tener una judicatura paritaria que permita que hombres y mujeres realicen la función jurisdiccional en los aportes que en tanto ciudadanos y ciudadanas igualitarios podemos realizar es imprescindible además porque materializa este principio de igualdad de género del que comenzó a hablar en la exposición ¿no? y se justifica además porque en la medida en que toda la población tenga la posibilidad del ejercicio del poder jurisdiccional se encuentra de mejor manera asegurada también las diferentes perspectivas hemos bregado porque la perspectiva de género se ha incorporado en la sentencia pero nosotros vimos esa perspectiva desde la experiencia por lo tanto es valiosísimo e imprescindible que nosotros compartamos de igual manera esa función con esa perspectiva o con esa posición o situación no es además la paridad un discurso solamente ético es un discurso normativo podemos detenernos no es tal vez el momento pero hemos planteado muchísimas veces cómo los diferentes instrumentos internacionales obligan a los estados a relevar la importancia de la paridad en los distintos lugares de toma de decisiones siendo el poder judicial posiblemente uno de los más relevables eso significa que tenemos que hacer definiciones de las funciones y atributos exigibles en virtud de los cargos judiciales para que no se produzca aquello de la reproducción nuevamente de las mujeres al cuidado de la familia que no es lo único que hacemos aunque lo podemos hacer perfectamente en compañía alinear además conceptos como el mérito con las funciones asociadas a los cargos y establecer requisitos objetivos de candidatos y candidatas eliminar el peso y la centralidad de la antigüedad porque allí vamos perdidas exigiendo solamente años de experiencia según los cargos de que se trata y establecer fundamentalmente procesos o procedimientos de captación de la información de candidatos y candidatas que sea transparente las mujeres históricamente no nos movemos con facilidad en el mundo de las redes sociales en el mundo de las redes políticas que es lo que en estos momentos define la forma en que se accede a la judicatura y a los cargos de manera que en ese aspecto nosotros vamos perdidas por eso es imprescindible tener procedimientos que sean igualitarios transparentes y con información objetiva y finalmente necesitamos tener espacios libres de violencia libres de acoso sexual espacios en los que podamos sentir que nuestra voz nuestra experiencia nuestro interés nuestra formación se asume como igualitaria como necesaria como deseada creo que este camino que nosotros estamos iniciando que no lo tenemos por completo resuelto porque insisto es un proceso se ha iniciado de buena manera magistradas chilenas durante el año pasado trabajó en una mesa en que propuso cuestiones fundamentales y relevantes para un sistema de nombramiento nos encontramos trabajando además con la asociación de magistrados y magistradas chilenas en la formulación de una propuesta del gobierno judicial que considere entre sus principios básicos el de la paridad para el sustento de un nuevo gobierno judicial donde estén separadas las funciones jurisdiccionales administrativas y disciplinarias de manera que estamos optimistas creemos que vamos por una senda interesante desasciante y yo quisiera terminar simplemente haciendo una invitación especialmente aquellos que nos están escuchando o mirando por Facebook y que por tanto tiempo han colaborado con nosotras para que incorporen en sus trabajos en sus estudios en su experiencia en su discurso este principio de paridad para el poder judicial en el horizonte de tener un poder judicial más amplio más inclusivo les dejo esa invitación y agradezco nuevamente la oportunidad de haber compartido con ustedes algunas de las reflexiones que estamos realizando al interior de magistradas chilenas muchas gracias muchas gracias Lidia por tus reflexiones por tu exposición quiero aprovechar este momento para agradecer a las tres expositoras cada una en su espacio de conocimiento o de estudio directamente nos ha iluminado acerca de temas que son indispensables para llevar al debate constitucional la primera pregunta que voy a formular la formula Macarena Rebolledo y es para Amaya pregunta Macarena ¿cuál es la manera que propones tú para asegurar la participación de los pueblos originarios en la creación de una nueva constitución y no solo en su contenido en la participación activa en el fondo en el proceso constituyente? Gracias por la pregunta Macarena efectivamente pienso que la deuda de inclusión tiene que significar abrir un espacio en la constituyente para los pueblos originarios y por eso el primer obstáculo o la primera oportunidad si lo queremos ver positivamente son los escaños reservados de pueblos originarios se está debatiendo de nuevo es un poquito incomprensible que a pesar de que junto con la paridad de género se aprobó la idea de legislar escaños reservados de pueblos indígenas la reforma constitucional de paridad fue de marzo y los escaños reservados de pueblos indígenas todavía están siendo debatidos en el Senado recién en la comisión fueron presentados en el mes de agosto las indicaciones pero no la verdad se ha sesionado con bastante intermitencia hay todavía duda yo no he escuchado una propuesta formal desde el gobierno de qué va a apoyar en materia de escaños reservados me parece que hay claridad de que sí los van a existir pero no sabemos exactamente qué número cuántos representantes si va a ser proporcional a la población de los cuales el 80% se auto identifica como mapuche la propuesta es que haya paridad en los escaños de pueblos indígenas pero claramente hay una serie de como de precisiones o detalles que no son poco importantes como por ejemplo saber si los escaños van a ser supranumerarios o van a ser en el fondo dentro del número que ya estaba predefinido porque evidentemente eso cambiaría un poco las cosas o tampoco hay claridad si va a haber en el fondo una libertad para porque la idea es que haya un distrito único de pueblos indígenas si hay un distrito a nivel nacional cualquier persona va a poder el día de la elección de los convencionales constitucionales el 11 de abril ir y pedir su voto indígena pero eso está todavía con bastantes dudas no sabemos la opinión formal del estado pero lo que sí quisiera decir para no extenderme más es que el martes pasado que hubo nuevamente sesión en el congreso hubo claridad que todas las organizaciones indígenas que han asistido están muy de acuerdo en la propuesta que no hay en el fondo izquierda centro derecha sino que el mundo indígena tiene una una demanda muy coherente frente al congreso nacional en materia de escaño y yo espero que esa voz sea escuchada gracias gracias a Maya tengo una pregunta para Verónica que la realiza Verónica Piedra Buena y pregunta acerca del texto que ustedes Verónica y Amaya comentaron este texto con perspectiva de género que han firmado 18 abogadas no sé cuál de las dos me cuento un poco cómo se gestó y dónde lo podemos ubicar bueno se gestó por iniciativa de la gran Miriam Enrique que es la decana de la de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y que tiene una capacidad de gestión impresionante entonces nos invitó a participar y trabajamos en conjunto en un documento la mayoría de los pequeños capítulos al principio era mucho más largo pero después decidimos que precisamente para facilitar la lectura y hacerlo más amigable lo cortamos mucho y está yo creo que lo podemos poner en el chat si es que yo tendría que buscarlo pero mientras pueden hacer otras preguntas o quizás Amaya lo está mirando Amaya lo está buscando que debe ser más ordenada que yo y está ahí y lo estamos distribuyendo por todas las redes sociales también pero fue una muy bonita iniciativa creo que también la Biblioteca Nacional lo puso lo discutieron en el Mercurio Legal o sea por varias partes pueden ustedes recuperarlo pero si Amaya lo pone en el chat ahí está gracias lo vamos a compartir entonces lo vamos a compartir entonces en el Facebook tengo otra pregunta que también es para Verónica que es ¿cuál será el contenido que se le debe dar en nuestra nueva constitución al concepto de la igualdad o al derecho a la igualdad para que éste pudiera comprender incluso el derribar las discriminaciones estructurales? Bueno lo primero que hay que decir es que en el fondo cualquier cualquier norma aunque sea perfecta como quede escrito en una constitución lo importante es qué pasa después al momento de aplicar la constitución ¿no es cierto? o sea el tener una buena norma una buena cláusula de igualdad en la constitución lo único que hace es abrir puertas después para la aplicación básicamente tiene que ser una norma que haga posible una comprensión y haga entendible también una comprensión de la igualdad como igualdad sustantiva y qué significa eso que se entienda que no se está partiendo de la base de una situación de igualdad y que lo único que lo que se está prohibiendo es que alguien que distorsione con alguna acción o que perturbe esa situación de igualdad ya existente sino que al contrario la constitución tiene que de alguna manera reconocer y esto hay distintas maneras en que esto se puede redactar pero que la constitución tiene que reconocer que tenemos un problema estructural de desigualdad no solo de géneros y también respecto de otros grupos y por lo tanto hay varias cosas uno la desigualdad estructural implica no que todas las mujeres seamos iguales y tengamos exactamente la misma experiencia y que por lo tanto tengamos exactamente los mismos intereses por hablar de las mujeres pero se puede hablar de otros grupos sino que significa que por el hecho de nacer mujer en este mundo de alguna manera ya es un mundo en que se nos carga con expectativas con roles implica vivir en un mundo más inseguro en relación a la violencia estamos en una situación desubordinada por lo tanto por mucha diversidad que tengamos las mujeres que somos muy muy diversas sobre todo cuando cuando estamos no solo somos mujeres tenemos miles de intersecciones entonces pero si el hecho de ser mujeres tener un cuerpo que se nos reconozca como mujeres en el mundo hace que de alguna manera estemos situadas ya por el mundo en una determinada experiencia y que compartamos cierta experiencia a pesar de nuestras diversidades y esa experiencia es una experiencia de subordinación y la cláusula de igualdad tiene que de alguna manera dar un mandato al Estado y permitir que el Estado tome medidas para superar esa situación de subordinación por lo tanto explícitamente por ejemplo debiera considerar que no es discriminatoria las acciones positivas para lograr una situación de igualdad de las mujeres o de otro grupo históricamente discriminado también es muy importante romper con una idea que está muy metida en el derecho y en la cultura chilena y es esta idea que lo único discriminatorio es lo que intencionalmente es muy arbitrario esta idea de la intencionalidad de la culpa y eso es fatal porque la mayor o sea gran cantidad de situaciones que son discriminatorias son discriminación por efectos o sea que ciertas medidas que la gente ni siquiera se imaginó el impacto diferenciado que podía tener en hombres y mujeres o en distintos grupos sin embargo lo tienen entonces hay una tentación muy rápida en los autores o en la judicatura a veces de mirar si es que hay una intencionalidad o si es que hay una arbitrariedad en el actuar cuando lo que importa desde el punto de vista de los derechos humanos y de la igualdad no es culpar a nadie sino que no haya efectos que impliquen que las mujeres finalmente no puedan gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones por lo tanto tiene que reconocerse que la discriminación no solo es intencional sino que puede ser por aspectos también tiene que ser una cláusula que permita actuar frente a la discriminación en el ámbito de lo privado tanto en la familia como en el mundo laboral como en distintas relaciones privadas y eso es muy importante porque esto tiene que ver con cómo definimos lo público y cómo definimos lo privado ¿no es cierto? o sea yo creo que la discriminación contra la mujer y la violencia contra la mujer que es una forma de mantener la subordinación ¿no es cierto? entonces también es una forma de discriminación y de reforzar la discriminación es un problema por definición público en el sentido de que hay una mitad de la población que está subordinada a otra por ejercicios a violencia o por ejercicio de acciones discriminatorias y por lo tanto no puede haber una inhibición desde lo público a no intervenir en situaciones de discriminación en lo privado precisamente porque se se considere que se tienen que intervenir en la esfera privada por supuesto que hay mucho que hay que proteger de autonomía privada pero pero no exactamente eso ni de la forma en que se piensa ahora que hay que proteger ¿qué más? público privado por intención o por efecto ¿qué me falta? Amaya y Lidia eso es como y la idea de una concepción de una concepción que no implica no tomar en cuenta la igualdad formal que es muy importante pero que no es suficiente y lo importante es tener esta idea de concepción de una concepción de igualdad sustantiva y que se permita por lo tanto las acciones positivas muchas gracias Verónica tengo otra pregunta para Amaya que tiene que ver con las discriminaciones estructurales me preguntan ¿qué opina de la obligatoriedad de generar en la Corte Suprema en las Cortes de Apelaciones jueces que vengan del mundo de los pueblos originarios? Hay quien haya formulado esa pregunta la encuentro magnífica de verdad es verdad que la belleza está en las preguntas seguramente mi respuesta no va a ser todo lo profunda que debiera ser pero estoy plenamente de acuerdo eso lo dijo Jennifer Nedelsky cuando vino a Chile el año 2014 publicó me acuerdo en el Mercurio Legal una columna y hablaba de la diversidad en el poder judicial y justamente hablaba de esta idea que también manifestó Verónica de que somos personas situadas y por tanto lo que podemos comprender tiene que ver con el lugar que ocupamos en el mundo y entonces evidentemente una causa en que se adjudique en materia relativas a pueblos originarios seguramente va a tener una comprensión distinta si la persona es indígena o tiene en el fondo una comprensión de la cosmovisión indígena tanto es así que en países como Canadá el tema de pluralismo jurídico ha ido asociada a la creación de una jurisdicción indígena esto quizás es un digamos algo que un poco se distingue pero en Canadá se han creado lo que se llama los círculos de justicia y es interesante porque son círculos de justicia que se rigen por el derecho propio indígena pero respecto de la cual el poder judicial podríamos denominar ordinario tiene una especie de una facultad de en el fondo supervisión para que no pugne con el derecho del estado pero hay cierta autonomía para resolver que se rige por el derecho propio y es interesante han habido poquitas investigaciones yo solo conozco una en Chile sobre los círculos de justicia en la jurisdicción indígena pero es algo que está ocurriendo en varias partes pero me parece muy interesante abrirse a exigir una cierta diversidad y a estudiar cuáles serían los efectos de esa diversidad en el poder judicial muchas gracias por la pregunta gracias a ti Amaya aprovecho Amaya de arte las gracias a nombre de la asociación de magistradas chilenas yo voy a liberar en este momento a Amaya de permanecer en la conexión porque tiene un compromiso docente que no puede postergar así que te doy como te digo las gracias muy muy inspiradoras tu tu exposición en el sentido de que nos releva un tema que para nosotros a veces es desconocido y que es tan importante de tener presente y de llevar a la discusión constitucional muchas gracias nuevamente y esperamos seguir contando con tu apoyo siempre siempre gracias a ustedes son muy inspiradoras de verdad me honra que me hayan invitado la verdad es que es al revés de verdad que tengo que ir a hacer clase una lata pero ya gracias Amaya voy a darle ahora la palabra Lidia para que me conteste la siguiente pregunta que surge del público y es ¿cuáles crees tú que son las barreras que existen al interior del poder judicial que impiden resolver con un correcto concepto de igualdad de en el fondo decidir frente a la norma jurídica sin crear más desigualdad o discriminación ¿cuál sería la barrera en el fondo para aplicar la norma dándole lugar a la igualdad real en el fondo muchas gracias una pregunta bien interesante porque es una pregunta que nosotros partimos haciéndonos y a partir de esa pregunta estuvimos hemos estado trabajando en lo que es la aplicación de la perspectiva de género mira yo quisiera aquí ser bien tajante no irme por las ramas con la respuesta y quisiera tomar las palabras de una jueza que conocimos en algunos de estos encuentros Gloria Poyato una jueza española que señala una cosa bien concreta y es que la única manera de incorporar la perspectiva de género en la sentencia es la capacitación obligatoria es decir no es posible que ingresen a la judicatura jueces y juezas que no hayan sido capacitados en lo que significa juzgar con perspectiva de género conocer las categorías sospechosas los parámetros los criterios de acuerdo a los cuales deben evaluar los casos y en definitiva decidir no es una cuestión de voluntad es una cuestión de obligación yo diría institucional de manera que estamos al debe porque todos los esfuerzos que se han hecho que sin duda son importantes desde la academia judicial desde la asociación de magistrados y magistradas desde magistradas chilenas desde la incorporación del protocolo de la corte suprema son desde luego herramientas valiosísimas sumamente importantes que nos han situado en un espacio bastante bueno desde el punto de vista del sustento digamos formativo pero es voluntario no es obligatorio a pesar de que Chile fue condenado por la corte interamericana de justicia para que sus funcionarios y funcionarios fueran capacitados en esta temática de manera que creo que allí falta todavía ese aspecto y es la única manera capacitación 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 gracias gracias Lidia yo tengo una pregunta para Verónica que nace un poco de tu respuesta al a la pregunta anterior acerca de cómo redactar el el concepto de igualdad para que abarque otros conceptos y pienso por ejemplo en la redacción que tienen la Pacto de San José por ejemplo o las convenciones que han surgido estoy pensando en CEDAW y que se ponen en los castos de distintos tipos de discriminación pero pienso también que esas normas que son interpretadas por la corte interamericana tienen una interpretación progresiva yo creo que tal vez nosotros podríamos crear la mejor norma pero si no aplicamos un criterio como jueces de interpretación progresiva la norma podría ser poco eficiente o poco efectiva no sé qué crees tú bueno exacto eso es lo que me refería diciendo que en el fondo finalmente la fuerza que puede tener o el impacto que puede tener una norma tiene que ver más bien con la aplicación ya en eso ustedes están en una posición privilegiada para darle vida yo estoy totalmente de acuerdo contigo creo que que es una muy buena idea tratar de tener una definición por ejemplo de discriminación contra la mujer como la convención de la CEDAW porque no es porque esa definición sea particularmente extraordinaria sino que por todo lo que se ha desarrollado por el comité de la CEDAW y por el derecho internacional de los derechos humanos que han aplicado digamos por los relatores sobre derechos de la mujer ¿no es cierto? sobre los grupos de estudio de igualdad de la mujer o sea que utilizan a partir de esa definición ha habido mucha doctrina hay jurisprudencia internacional hay jurisprudencia comparada entonces es como no solo traer la definición sino que es traer todo el aprendizaje de todos estos años ¿no es cierto? y en ese sentido tienes toda la razón esto es progresivo y es traer entonces todo un cuerpo jurídico mucho más sofisticado en materia de igualdad y eso además hace más sencilla la negociación de poner esa norma en la constitución porque ya estamos obligados a ella ¿no? entonces yo creo que es una excelente idea y no solo en materia de la cláusula de igualdad yo creo que en muchas materias en que sería difícil empezar con una desde cero a discutir una cláusula en la constitución es importante siempre saber que podemos como acudir a lo que ya existe en el derecho internacional de los derechos humanos ojalá de la forma más explícita posible no solo una cláusula general de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos sino que metiéndolo en forma mucho más explícita digamos porque eso va va a traer todo lo que se ha avanzado en estos años en el derecho internacional y es cosa de enseñarlo nomás ¿no? para ir incorporando Muchas gracias voy a pedirle a las demás intervinientes directoras y también invitadas como doña Andrea y doña Lía si es que quieren abrir sus micrófonos si tienen algún comentario que hacer alguna pregunta que hacerle a las expositoras aparte de agradecerle su presencia y su compañía durante todo este seminario No, yo solo agradecer la invitación y haber podido escucharla simplemente ha sido maravilloso escuchar a estas expositoras y con mucha emoción y mucho cariño agradecerle su participación solo eso Muchas gracias Yo, Geraldine me sumo a la invitación a los agradecimientos por la invitación disculpas por la llegada tarde involuntaria y la verdad es que lo he encontrado genial interesante muy interesante y lo importante es en el fondo ir perfilando propuestas como por ejemplo la Verónica fue bien listo una serie de cosas que son como tareas el marco también que ha dado por supuesto Lidia es lo que debiera ayudarnos a ir construyendo una propuesta que ojalá cuaje en definitiva es como una gran oportunidad no la debiéramos no la debiéramos perder y les agradezco mucho nuevamente por considerando que Machis ha empujado un carro desde hace unos años atrás en el cual de alguna manera uno se ha inspirado también en muchas cosas de alguna manera yo he recorrido un poco junto con ustedes mis agradecimientos muchas gracias voy a dejar a Carola con la palabra no sé si no sé si alguien más quiere hablar antes de la presidenta entonces tiene la palabra Carola bien de acuerdo a este tema solo me nacen algunas reflexiones finales la constitución que tenemos hoy día efectivamente establece un deber estatal de promover condiciones para la mayor realización material y espiritual posible de los miembros de la comunidad y de ahí cada una de las garantías y deberes del estado deben materializarse en una igualdad de oportunidades tanto para hombres para mujeres para las personas provenientes de los pueblos indígenas cuestión que hoy día no resulta efectiva por ejemplo tenemos los ámbitos de educación de salud de trabajo de la propiedad entre otros derechos fundamentales donde la mujer no puede gozar de tales derechos de la misma manera que los hombres entonces este concepto de igualdad que lo ha referido tan bien específico Verónica hay que construir y darle la relevancia y el contenido que corresponda quizá complementándolo efectivamente con otras normas constitucionales que aseguran materialmente esa igualdad porque hemos visto que es un error pretender que la sola declaración sea capaz de asegurar una sana igualdad sino que se requieren normas que operatificen este principio jurídico y además deber ético por ello yo creo que esta nueva constitución va a requerir la consignación de una norma sustantiva que asegure la igualdad entre los hombres y mujeres en todos los planos del acontecer público privado y aquí quiero referirme nuevamente ya se hizo referencia a lo que expresaba la profesora Miriam Enríquez cuando manifiesta que la nueva constitución debiera establecer además el derecho a la no discriminación arbitraria enumerando las categorías indiciarias de esta discriminación prohibida por ejemplo aquella fundada en razones de sexo o orientación sexual y esto me parece indispensable por cuanto a esta reforma constitucional del año 99 que modificó el artículo primero de la constitución y sustituyó esa afirmación de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos por las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y agregó en el 19 número 2 el hombre y la mujer son iguales ante la ley simplemente no logró un cambio estructural y cultural necesario resultando incluso calificada en esa oportunidad prácticamente como una disposición simbólica de esta manera esta igualdad pretendida y que debe va a necesitar una norma concreta que imponga como deber del estado respetar y promover la igualdad de dignidad y de derecho entre hombres y mujeres prohibir toda forma de violencia abuso o discriminación arbitraria y asimismo y recogiendo las palabras de Geraldine incorporar que esa idéntica prohibición de discriminación también a los particulares para lo cual resultaría indispensable este concepto que se establece hoy día en la convención para la eliminación de toda la forma de discriminaciones contra la mujer creo que por ahí debería ir nuestro camino y por ahí vienen estas enseñanzas que hoy día nos dejan nuestra estupenda expositora a quienes nuevamente agradezco por su tiempo su disposición sus ideas maravillosas sobre cómo avanzar en la nueva constitución que queremos y finalmente darle las gracias a todos quienes han participado mediante la plataforma Facebook agradecer a nuestro intérprete en lengua de señas que ha podido también abrir nuestro espacio a todas las personas interesadas en este tema y con esto me despido agradeciendo una vez más y nuevamente felicitándonos por cumplir nuestro séptimo año como asociación de magistradas chilenas e invitándonos a colaborar en todos los nuevos desafíos que en esta tarea nos hemos impuesto muchas gracias ha sido un agrado estar con todos ustedes y nos veremos en un próximo seminario en una próxima actividad muchas gracias